Grupo Oro presentan En los escenarios Y este es precisamente el escenario Donde si no cantan, hablan No están todos, pero nos da muchísimo gusto Recibir a Gabriel Fernández ¿Gabriel Fernández? Bueno, no me lo va a decir usted ¿Quién es Gabriel Fernández? Bueno, Gabriel Fernández, por lo que escuchaba usted de fondo musical De Canta chamo, canta chamo Que tu canto Huele alto Es exactamente parte de la alineación de Los Chamos, mi querido Gabriel Gracias por estar con nosotros Bienvenido a Platica Polano, mientras yo te gano Oye, un tiempazo Pero un chorro de tiempo Que no sabíamos de ti Bueno, sabíamos que se reunieron Se reencontraron recientemente Los Chamos, primero que nada, ¿cómo estás? Bienvenido a Nueva Cuenta México Bueno, me siento súper contento de estar aquí En tu programa La verdad es que para mí es un placer, no ha pasado mucho tiempo Solamente 25 años, si contamos los días Los minutos y los segundos, vamos a ver cuánto tiempo Ha pasado Sí, bueno, Dios nos ha ayudado y todavía no tenemos ni canas Gracias a Dios que el tinte existe Ah, yo pensé que gracias a la tecnología Pero bueno, en fin, pero bueno Mi querido Gabriel, oye, pero hay tanto que platicar contigo Hay tanto que platicar contigo A mí hay algo que ahorita te lo platicaban fuera del aire En corte comercial Tú, cuando llegas a la alineación de Los Chamos Tú también formaste parte de la década ochentera, por supuesto Claro, claro No eras muy de estas series que eran destinadas para las niñas Nosotros veíamos otro tipo de series como Los Thundercats, ¿no? Nosotros veíamos Moutro del Espacio Este, Moutro del Espacio Bueno, veíamos otro Massinger Veíamos otro tipo de cosas Otro boy No veíamos Candy Ni Remi Ni nada Ese tipo de cosas Pero la serie de Candy A ver, hay algo que a mí me llamó mucho la atención Cuando tú llegas a la alineación de Los Chamos Tenías o tienes un parecido Es como si tuviera creado el dibujante O el creador también de Terry De la serie de Candy Sí, sí A mí este comentario se te parece Tuve muchísimos hasta clubes de fans Que llamaban el club de Gabriel Terry Y todo era Terry para acá, Terry para allá Y he seguido en esas cosas de los cómics japoneses En mi país me llaman Meteoro Ya cuando me corté el cabello y todo Me decían que tenía un parecido a Meteoro Y le daban, y le daban, y le daban con Meteoro Que yo me molestaba Entonces la gente en las entrevistas Veía que yo me molestaba Porque me decían Meteoro Y en la calle todos ¡Meteoro! Y estaban con ese fastidio Hasta que bueno, ya me gustó Porque empecé a hacer comerciales de Meteoro Y empecé a ganar más lana por Meteoro Entonces bueno, Meteoro para acá Hacía las pizzas meteóricas cinco minutos Hacía esto, lo otro Y bueno, y de Meteoro Bueno, le sacaste provecho también al concepto Y también al parecido Digo, no es algo Me imagino que al momento Sí puede ser algo así como que desajustante ¿No? Como que inquietante Pero después te vas acostumbrando Y también se le va sacando el producto Ahora Gabo, yo te quiero preguntar A la fecha de los reencuentros de los chamos Sobre todo ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de las fans? Las nuevas generaciones ¿Y cómo retoman esta nueva imagen A nivel musical de los chamos? Mira, no fue fácil No fue fácil porque bueno Tuvimos que adaptarnos un poquito Ajustarnos, gimnasio Tenemos 40 años Y no es lo mismo 40 y 20 Como se dice Entonces llevar la imagen Bueno, una diética Una buena alimentación Todo esto Walter Winston Walter Winston William y mi persona Estuvimos en esta lucha Como pioneros En esta nueva etapa Del reencuentro Y ahí vamos Con esos aires De querer poner Y hacer las cosas Con disciplina Con profesionalismo Y brindarles a esas fans De aquel momento De los años 20 Un show de calidad Un show fresco Un show divertido Un show donde si vamos a bailar Pero también Queremos manejar la banda Y manejarnos Con Con 20 años después Pero con un avance Claro, claro, claro Que me estás dando Lo mismo de antes El mismo pasito No El mismo chaca, chaca No Vamos a tratar de manejar En el espectáculo Partes teatrales Inventar un sketch Cómico Jugar con todo Para que el show Sea divertido Ameno Y que esas fans Que tienen 40 años Se divierten Igual sus hijas Oye, eso es a lo que voy Las nuevas generaciones Saben quiénes son los chamos Saben quiénes son Fueron los chamos Y te voy a decir una cosa Después El fenómeno Que nos pasó en octubre Y noviembre Con nuestras fans Es que Se nos pegaron Más sus hijas Sus hijas Ahora están Más fanáticas Más metidas Más allegadas a ustedes Más allegadas a nosotros Pues tienen esas hormonas A millón En buena nota ¿No? En buena onda Lo digo Es que Si caer en casos Distorsionados Que están en una En una acción Super nice Claro Ese aire Esas ganas De acercarse De gritar Que las tenía Su mamá Ahora la tienen Sus hijas Ellas como que Le activaron Le dejaron Toma Te dejo Le dejaron El detonador Y a ella Simplemente El accionador A ver Yo regresándome Un poquitito Gabriel A la voz Del primer reencuentro De los chamos ¿Cuál fue la reacción De las fanáticas? Porque ya sabes Que a veces Los medios de comunicación Se dice tanto Que a veces No se dice nada Y muchas veces Si se dice No es lo real ¿Cuál fue la reacción? Muchos medios Empezaron a decir No, estos chicos Se metieron votos Se metieron esto Están igualitos Entonces No, no Para nada Que votos Si tuviera votos No puedo arrugarme No, no, no Nosotros no hemos utilizado Ni votos Ni nada Hemos estado tranquilos En naturalidad Hemos llevado una vida Tranquilos En Santa En Santa Paz Y no tenemos votos Y no tenemos La barriga reenganchada Que se operaron La barriga Que se inyectaron aquí Que se pusieron Hasta pompi Recibieron comunicaciones De Oye Es cierto Que se van a reencontrar Es cierto Que van a estar otra vez En el escenario Si, si, si Todos los medios Por lo menos De mi país De Puerto Rico República Dominicana Colombia México Han tenido buena Aceptación con nosotros Nos han llamado muchísimo Y están en esta espera Porque ahora Lo primero fue la promoción Y ahora venimos con el show Ahorita vienen con el show El show lo van a programar Solamente Y lo van a destinar Para algunas entidades O ciudades de la República Mexicana O también lo van a llevar Al extranjero A los chambos Que se están buscando También en el extranjero Hay mucha comunidad latina También Si, no, no, no Vamos para 24 ciudades De Estados Unidos Se están programando Una gira por Estados Unidos Ya para Santo Domingo Puerto Rico Se habla también De Colombia Colombia Y Aruba Curazao Buenaires Ya tenemos Ya algo programado Para todo Hasta finales de año Ahora Después de este reencuentro Después de la visita A nuestro país Después de esta gira ¿Cuánto va a durar la gira Aproximadamente? Se van a aumentar todo el año Yo pienso que la vida De este reencuentro Puede ser un año Y después quizás Cosas eventuales Puntuales ¿Y de ahí seguirán Repitiendo los reencuentros? No, no creo No creo que vamos a estar Como menudo 20 años después De Joder Nuevo Que ahora se despide Johnny Porque el resultado Puede ser muy bueno Gabriel Si, si, bueno No se sabe No se sabe ese fenómeno De lo que pase Porque todo esto Es una situación de demanda De los clubes de fans Que se van incrementando Desde nuestra primera llegada Teníamos un club de fans De 30 fans Ahora ese club Ya tiene 1400 personas Afortunadamente Entonces gracias a Dios Y hay demanda Nosotros pensábamos Que hasta el 2008 Cerrábamos todo Íbamos a venir una sola vez Y se terminaba Ya estamos aquí otra vez Por último Me gustaría compartir contigo Con nuestras amigas Y amigos del auditorio Que en este momento Nos están sintonizando ¿Estás de acuerdo Que ahorita existe En movimiento Está en boga La moda retro Y la moda ochentera Es lo que está precisamente En boga Totalmente De hecho estamos en conversaciones Con un empresario Que se llama Efraín Frey Efren Efraín Efraín Y ya para allá Está uno de los chamos Que es Waltín Walter Y mi persona Vamos a estar en ese evento Ochentoso Va a ser un evento Donde lo vamos a animar Vamos a estar cantando Vamos a hacer algo a dúo Y va a ser algo bien especial Así que Gente de Puebla Espérennos Que venimos con ese evento Creo que va a ser en la discoteca Ah van a estar Ah oye Va a ser un sensacional En el complejo cultural Pero también vamos a estar En una discoteca LP En LP Parece que se va a hacer Una noche ochentosa Muy bien Para que estén pendientes Para cualquier información A todas las chicas De Puebla Llámen a la boga No me vas a cobrar No Es para que te comuniques Al 0122 013883 Ok Te lo vuelvo a repetir 0122 013883 Ahí se comunican Con Erika Palmieri Al Tieri Al Tieri Erika Al Tieri Oye que ha sido fanática De ustedes A mi me consta Desde hace años 25 añitos nada más 25 años Si Y ella ahora está llevando Todo lo que es Puebla Lo que se refiere a Chamos Y con ella Van a poder tener Comunicación Para si quieren Abrir un club de fans O para acercarse O para tener más información 01-222-013883 Ahí pueden tener la comunicación Mi querido Gabriel Desgraciadamente el tiempo Se nos ha venido encima Pero no sabes mi hermano Que gusto El saber que ustedes Estén retomando El campo de actividad El campo de la música Porque eso es como Los vimos nacer Es como los vimos nacer Y que bueno Que no hayan abandonado Y que no sea reflejo De que en aquel entonces También fue una especie De hobby No Que a la fecha Sigan llevando la música Por dentro Si Y lo que te cuento Que todos los muchachos Son músicos Y están tomando esto Con mucho amor Con mucho cariño Porque las adaptaciones Que se han puesto Son del 2009 Es algo bien 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 Con mucha calidad Con buena música Así que los esperamos Cuando ya se enteren De nuestros eventos Que asistan Perfecto Se van a divertir muchísimo Oye y en abril La invitación queda abierta Aquí en Platica Poblano No solamente para ti Mi querido Gabriel Queremos tener a los chamos Aquí completos Claro Todos los que estamos llegando Ya llega Walter A lo mejor ya con Walter Nos podemos acercar Y tener ya una conversación contigo Y dar los avances De lo que está pasando Será un placer De hecho ya somos una familia Bienvenido a México De nueva cuenta Bienvenido a los chamos Y estaremos pendientes De su recorrido también Gracias Feliz reencuentro Que lo disfruten En toda la extensión Y gracias por la invitación Esto fue una producción De Grupo Oro Gracias por ver el video Gracias por ver el video.